¡Muy buenas noches! Les saluda Miura el Cuaresma. Es un gusto que nos acompañes en nuestra edición estelar de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para que sigan informados de las noticias, veraces y objetivas. Daniel Ortega continúa vendiendo el territorio nacional a empresas chinas, ahora también a través de concesiones de minería. A pesar de la explotación y las graves violaciones de los derechos humanos y laborales por la que se destacan las empresas chinas en Latinoamérica, añadiendo la destrucción y el extraactivismo, Ortega ha cedido más de 24 concesiones mineras a empresas de capital chino, en su mayoría en territorios habitados por indígenas, misquitos y mayangnas, siendo los más vulnerables a estas violaciones. El ambientalista Amaru Ruiz de la extinta Fundación del Río asegura que estas concesiones mineras conllevarán a un grave peligro tanto a estas poblaciones como al medio ambiente. Y ahí lo que podría estarse beneficiando o se está beneficiando claramente con nuevas concesiones son las empresas chinas, que se conocen muy poco, que no está disponible la información, que no se conoce de los estudios de impacto ambiental, que no han pasado procesos de consulta libre, previo e informada en los territorios indígenas, donde se están posicionando principalmente y evidentemente genera mayor riesgo que el que ya tienen empresas con concesiones mineras en esos territorios. Entonces lo que tenemos ahí es un nuevo actor o nuevos actores, sobre todo vinculados a China, que entran en una relación con el Estado que ha sido muy poco transparentada. Afectados se encuentran habitantes del sector del puente El Edén por los constantes desbordes del cauce oriental. Y para solucionar esta emergencia, la Alcaldía de Managua colocó tacos de arena y barreras de concreto. Los habitantes del sector del puente El Edén afectados se encuentran por los constantes desbordes del cauce oriental, los cuales ocurren cada vez que llueve fuertemente en la capital, confirmándose la asistencia temporal ofrecida por las empresas que se encargan de la ampliación de dicho cauce. En coordinación con la Alcaldía de Managua, la cual consistió en la ubicación de sacos de arena y barreras de concreto. Añadiendo que se ha comprobado que al menos 10 viviendas de esa zona en la que se ubicaron las barreras de concreto, se les ubicó sacos con arena en los ingresos principales de las propiedades, con el fin de evitar que el agua ingrese a las viviendas una vez que se rebalsa el cauce oriental. El cauce oriental está ubicado en el tramo 4 de la ampliación de la pista Juan Pablo II, que va desde los semáforos del Riguero hasta los semáforos de la Robelo, donde la pista se une con carretera norte. Es importante señalar que las labores de la ampliación del cauce oriental, según información de la Alcaldía de Managua, podrían seguir suspendidas hasta el mes de octubre. La Unidad de Defensa Jurídica ha denunciado la condición infrahumana en la que se encuentra Kevin Laguna, quien fue detenido por el régimen Ortega Murillo el pasado mes de noviembre del año 2023, solo por rendir homenaje a Miss Universo Chainis Palacios a través de un mural en el departamento de Estelí. La Unidad de Defensa Jurídica denunció en sus redes sociales que el preso político y muralista Kevin Laguna Guevara se encuentra en condiciones infrahumanas y sufre torturas psicológicas en las celdas del sistema penitenciario La Modelo de Tipitapa, donde el régimen lo mantiene recluido. Kevin Laguna fue detenido junto a Oscar Danilo Parrilla en noviembre del año 2023 por intentar rendir un homenaje a través de un mural a la nicaragüense Chainis Palacios, tras ganar el certamen de Miss Universo. El preso político Kevin Laguna Guevara, conocido como Vinc, lleva más de 210 días detenido en el sistema penitenciario La Modelo. Se encuentra recluido en condiciones infrahumanas y sin atención médica para constatar su estado de salud. Además, sufre torturas psicológicas, denunció así la Unidad de Defensa Jurídica. En otras informaciones, el presidente Daniel Novoa inició en Ecuador la construcción de una cárcel de alta seguridad similar al centro de confinamiento del terrorismo creado por el presidente de El Salvador, Nayib Ugele. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, y varios funcionarios de su gobierno anunciaron en un acto oficial el inicio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con la que buscan combatir al crimen organizado y ordenar el sistema penitenciario del país, que ha sido declarado en emergencia en numerosas ocasiones en los últimos años. Esta cárcel se levantará en una área de más de 16 hectáreas, en el sector de Juntas del Pacífico, en Santa Elena. El proyecto está concebido como un centro de máxima seguridad para recluir a 800 presos, de acuerdo con su nivel de peligrosidad y líderes de bandas criminales. Tendrá un costo de 52 millones de dólares y el plazo para su construcción es de 300 días. Cabe destacar que en los últimos años las prisiones de Ecuador han sido golpeadas por sangrientos amotinamientos y masacres que han dejado más de 600 muertos desde el año 2019, según los datos de la Organización No Gubernamental Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. A continuación nuestro avance deportivo a cargo de Miguel Mendoza. Muchas gracias, Muriel. Hoy en el programa de deportes estaré comentando sobre la presentación confirmada de mañana de Carlos Rodríguez, tercera apertura en el béisbol de Grandes Ligas. Le lanzará a los padres de San Diego en el partido con los cerveceros de Milwaukee. El Nika viene de dos apariciones con Milwaukee, ya le lanzó a los azulejos y también a los angelinos. El Nika tiene dos derrotas, 6.48 en efectividad, pero el manager de Milwaukee, Pat Murphy, ha dado buenas declaraciones sobre el pitcher nicaragüense a quien mantienen en la rotación porque hay varios lesionados entre los tiradores que tiene el conjunto de Milwaukee. También hablaremos sobre la Eurocopa, los tres resultados que se dieron. Ayer el triunfo de Argentina en el despegue de la Copa América con Lionel Messi fallando tres oportunidades, ya demostrando que está avanzado de edad y que ya no es el mismo jugador brillante. Messi colaboró un poco en los dos goles que le dieron la victoria a Argentina sobre Canadá. También comentaremos sobre la sanción del polémico Ryan García. Ha sido sancionado por un año del boxeo después de dar positivo en tres sustancias tras su pelea ante Devin Hany. La pelea que consiguió ganar por knockout queda en no contest, o sea que le regresan el invicto a Hany y obligan a García a entregar el 1.2 millones en bolsas que recibió para esa pelea. También estaré comentando si Aaron Josh, el honronero de los Yankees, se va a acercar otra vez a los 60 cuadrangulares. Si lo hace, si supera esta cifra, se convertirá en apenas el segundo pelotero en toda la historia, en pegar 60 o más cuadrangulares en dos campañas. El líder en este renglón es Sammy Sosa, que en tres temporadas pegó 60 o más cuadrangulares. De esto y mucho más les platico en el programa de deportes enseguida, después del noticiero. Adelante, Muren. Después de 137 días fue capturado en Limón, Costa Rica, el líder del Escuadrón de la Muerte, siendo uno de los criminales más buscados por las autoridades costarricenses. El organismo de investigación judicial confirmó la captura de Tony Peña Russel, un supuesto líder de una organización dedicada principalmente al sicariato y a delitos relacionados con el tráfico de drogas. Su detención ocurrió en la provincia de Limón, base de operaciones del sujeto. En febrero pasado, Tony logró escapar por la parte trasera de su vivienda, cuando agentes judiciales llegaron a su casa. Desde entonces era requerido, dijo así la Fiscalía General este viernes. La banda de gatilleros vinculada con este sospechoso es responsable de unos 50 asesinatos en el país, según han indicado autoridades policiales y el propio ministro de Seguridad. Cabe destacar que el OIJ ha intentado en varias ocasiones dar con este sujeto, ejecutando 23 allanamientos en Limón Centro, con el objetivo de debilitar su agrupación criminal. Allí se decomisaron dos fusiles de guerra, seis armas más chalecos, antibala, droga, municiones y dinero. Hemos llegado al final de esta edición. Te invitamos a seguirte informando visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios-in. Seguinos en nuestra cuenta en x como arroba Darío Medios.ni. También estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. Estamos en Facebook como Darío Medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web www.dariomedios.com Ha estado con ustedes Miura en Cuaresma. Te esperamos el día de mañana en nuestro resumen semanal de la edición de Mediodía. Pasen una linda noche y un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!